Hola amigos, bienvenidos a otro tutorial en el cual les voy a mostrar el siguiente comando que nos va a ayudar a encontrar en dónde están instalados estos programas, en qué ruta específicamente por si queremos hacerle alguna modificación o queremos encontrar sus archivos de sistemas si se han corrompido o simplemente por pura investigación para saber cómo se puede reparar este detalle entonces el comando que nos va a ayudar se llama where is se llama where is, dónde está, vamos a ver el manual y el manual nos dice que localiza el programa binario o el origen y en dónde está el manual ubicado entonces aquí tenemos varias opciones, tenemos la sinopsis prácticamente la descripción dice lo mismo, que localiza el origen del binario prácticamente también busca el manual, supuestamente y pues aquí nos muestra unos ejemplos, que si buscamos tal cosa, nos muestra tal y el resultado prácticamente nos va a mostrar la ruta en dónde está por ejemplo aquí tenemos estas opciones de B, que nos busca solamente el binario M que busca solamente el manual o la sección del manual S que busca solamente el origen, o sea puede ser la ruta y U aquí también busca unas entradas B busca cambios, M mayúscula busca otros lugares y bueno prácticamente es lo mismo pero en mayúsculas y bueno vamos a ver qué más, tenemos un ejemplo pero casi no lo vamos a utilizar y dónde está ubicado esa sección donde va a extraer la información entonces como ven en Synaptic nos dice que ya se encuentra instalado ese programa y si nos metemos a las opciones nos muestra detalladamente en qué ruta se descomprimió y en dónde están los archivos entonces nos salimos de aquí y vamos a ver vamos a ver where is vamos a buscar por ejemplo el programa Apache 2 el paquete se llama Apache 2 y aquí nos muestra Apache 2 se encuentra en userbin, sbin, apache 2 que me parece que este es el manual aquí se los comento porque yo lo he utilizado etc apache 2 es donde se encuentra un poco de su configuración y archivos de configuración en userlib 2 apache también hay archivos de configuración sobre todo el archivo http.d que es el archivo donde podemos modificar varias opciones de apache user share apache 2, user share y el manual cómo se llama el archivo del manual entonces prácticamente todo está aquí vamos a ver una opción vamos a buscar el puro binario y aquí nos muestra dónde se encuentran los archivos bueno no binarios en sí se dan los archivos de configuración pero así se llaman los puros binarios vamos a ver el manual aquí nos muestra el manual de Apache donde se está localizado y bueno prácticamente para eso nos sirve este where is para localizar en dónde está instalado ese programa o ese paquete que necesitamos y poderlo ubicar por si necesitamos realizar alguna modificación vamos a ver este otro vamos a ver si nos muestra Genome sí, así es aquí nos lo muestra bueno, Genome prácticamente es un programa no es un... a diferencia de Apache que tiene un manual este Genome no lo tiene bueno, sí lo tiene pero creo no lo tengo descargado por eso no me lo muestra es de hecho se llama Genome Document algo así pero aquí tenemos dónde se encuentra ¿no? en ETC Genome y User Share Genome donde aparte aquí nos muestra los íconos y todo lo demás ¿no? pero esa es la ruta principal también me parece que en Nautilus en el explorador aquí vemos todo lo que tiene cuáles son sus ubicaciones algunas están en Share porque comparte todas estas librerías cuando creamos un usuario nos las transmite a nuestro Home ¿no? o de aquí toma algunas algunos íconos este algunas configuraciones globales entonces por eso es que hay diferentes rutas ¿no? también vamos a ver si está Java ok aquí también nos lo muestra yo por ejemplo lo tengo también instalado en esta carpeta es el Java de Oracle no el Java el Open el Open Java que es el el que también viene aquí por defecto pero yo también tengo este el de OPT Java Bin que es este el Java de Oracle ¿no? entonces también está un pequeño manual pero este viene de Open Java Open JRE Open JDK que esos son los paquetes entonces es muy sencillo solamente eso sí les comento que deben de saber el nombre correcto de los paquetes por ejemplo Apache 2 así se llama el paquete completo si quieren buscar por ejemplo el de MySQL no recuerdo si es where is simplemente MySQL si viene una parte y hay otro que es Server MySQL Server 5 no ya no recuerdo bien cómo está el paquete pero el MySQL Server 5 contiene más rutas entonces hay que saber específicamente el nombre del comando y bueno ese pues prácticamente lo podemos buscar con otro comando que les voy a explicar más adelante y bueno prácticamente sería todo espero les haya funcionado y nos vemos el siguiente video bye